¡Suscríbete al canal! Este río del que os hablo van las venas de Madrid Del vientre de los neberos, castrío y apresurado Se sosiega en el paular, donde el valle va ensanchando Se sosiega en el paular, donde el valle va ensanchando A pereza no está en pibilla, buitreo y el atazar Pero se empeña en ser río, cuando corre en libertad Rampiendo bloques de neís, en el puente del Congosto Recuerda al tormes y al fietar, con su espuma y su alboroto Recuerda al tormes y al fietar, con su espuma y su alboroto Es truchero más abajo, te ha pegado a gargantilla Y aparenta ser el tajo, encajonado entre encinas Madrid, ciudad de los gatos, que poco al agua se asoma Mientras busca el manzanares, se va bebiendo el lozoya Mientras busca el manzanares, se va bebiendo el lozoya Es pan y la ciudad sorda, que te roban el canal No dejes que río y agua, sean solo capital Madrid, ciudad de los gatos, que poco al agua se asoma Mientras busca el manzanares, se va bebiendo el lozoya Mientras busca el manzanares, se va bebiendo el lozoya Mientras busca el manzanares, se va bebiendo el lozoya